Estamos de regreso en Dominicana en la Mañana, Dominicana FM, Quisqueya FM, Radio Santo Domingo, RTBD, Canal 4 y Quisqueya Televisión, Canal 17 y sus plataformas de redes sociales. Aquí estamos, al servicio de la gente. Dominicana en la Mañana se viste de gala una vez más, recibiendo al doctor Roberto Fulcar como invitado especial en esta mañana, que le damos un aplauso. Gracias. Todos aplaudimos, menos en Noé. En Noé. Menos en Noé Domingo. Menos bien, menos bien. No, por si acaso. Si Ay estuviese aquí, no hubiese aplaudido. Ay, sí, sí. Ay, sí. Ay. Sí. Pero él lo aplaudió ayer. Tengo para decirle que los que acabaron con Roberto Fulcar, en aquel momento, los que me dijeron plagoso, lambón, un montón de cosas, por mi posición. Eso antes de dejar hablar a don Roberto, que va a tener su tiempo para hablar. Pero no me diga don. Roberto. Si vamos a empezar como ofensa, me lo diga. No está bien. Roberto. No, doctor. No, doctor. Mi viejo amigo. Gente que le entraron, que le dijeron de todo. Hoy día me sorprende que lo están defendiendo. ¿Recularon hoy? Sí. Y lo mío es con palo y piedra de una vez. Roberto Fulcar, ¿qué siente cuando la sociedad le reconoce? Cuando el presidente nos reconoce. Cuando el mismo ministro que le dio su fuetazo, el que nos sucedió en el cargo a usted. Hoy día dicen que usted es un hombre honorable, que merece su respeto, que el presidente reconoció los avances en la gestión de Roberto Fulcar en educación. ¿Qué piensa Roberto Fulcar, no puede eso? Pero no le dé la espalda. No, porque que me da vergüenza. No, tú eres un amigo y yo lo quiero. Vas a ver a la mesa, director. Si fuera mi hijo, Saúl dijera, soy otra lladera. Saludos, Saúl. Gracias, señor. Un placer estar aquí. Mucho gusto. Quiero decirle que veo el programa, que veo los debates que se arman y también los decires de ustedes, como eso de no perder el hilo. Cuando yo me gradué de maestro y comencé a trabajar en la colonia del cercado, había un alcalde muy singular y hacía asambleas con la comunidad para resolver temas. Y un día estaba hablando y alguien interrumpió y dijo, ya perdí el hilo. Y un alcahuete de esos que siempre hay, que toma polvo, dijo, nadie sale de aquí hasta que no aparezca el hilo de la mano. Qué locura. Mira, Jesús, yo dije en una ocasión oportuna, cuando salía del Ministerio de Educación y cuando me preparaba para viajar, atenderme en mi salud, dije, hoy les digo que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Amén. Unos creyeron, otros no. Y lo cierto es que el tiempo no solamente puso cada cosa en su lugar, sino que lo puso en menor tiempo de lo esperado. Y yo no siento ni orgullo, ni vanidad con eso. Siento paz y siento tranquilidad. La tranquilidad es saber que no podría ser de otra manera. Yo trabajo mucho, como tú sabes, Jesús, el tema del liderazgo es una de mis cuatro pasiones. Estoy escribiendo sobre liderazgo y una de mis ideas, fuerzas sobre liderazgo es que la ética del liderazgo trascendente es hacer siempre lo correcto, aunque en el momento no genere aplausos. Aplausos efímeros, aplausos transitorios. Hay que hacer las cosas cuando uno les toque, las correctas, aunque molesten. Y un día me preguntó un amigo académico extranjero, ¿por qué te atacan? Y yo le dije, es el hilo de mi construcción, el ruido de mi construcción. Si construyen un edificio, el martilleo de la maquinaria es un ruido que molestará a personas. Pero o haces ese ruido, o lo toleras, o no construyes el edificio. Entonces, cuando me dije qué eran los ruidos de la construcción que estábamos haciendo, no solamente yo, sino todo el buen equipo que me acompañó y al cual estoy agradecido, para garantizar que en las condiciones más adversas de la historia de la República Dominicana y de la humanidad, pudiéramos garantizar la continuidad de los aprendizajes, garantizar que ni un niño perdiera clases, garantizar que los niños de Pinzón de Elías Piña o de Montellano, de Puerto Plata, o de Vallaguana, la provincia de Monte Plata, recibieron la misma educación que los niños de Naco y de Piantina. Esa era mi misión, esa era la misión de nuestro gobierno, de nuestro presidente Lucia Binader y fue cumplida. Pero yo me prometí a mí mismo y me prometí a este país que le iba a quitar de encima la vergüenza de ser en cada medición de PISA el último lugar del mundo en el 2015. En el 2018, cuando entendíamos que íbamos a avanzar, porque ya llevábamos varios años de aplicación del 4% del PIB, no avanzamos, por el contrario, quedamos peor que en el 2015. Incluso hubo que habilitar un lugar por debajo del 1 para colocar la posición de la República Dominicana. Y en medio de la pandemia, me aconsejaron, mis amigos, no te metas en la evaluación de PISA, que si en condiciones normales quedamos mal el 15 y quedamos mal el 18, esto va a ser un desastre. Y mi respuesta fue la siguiente. La República Dominicana no debe dejar de evaluar la educación. Claro, correcto. Necesitamos, en vez de menos, cada vez más evaluación. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, quitemos las pruebas nacionales, porque los estudiantes se queman. Ah, y si vas al médico, porque tienes calentura, te ponen un termómetro y el termómetro detecta que tiene fiebre, la culpa no es del termómetro, es que tiene fiebre. No rompes el termómetro, cura la fiebre. Entonces, la evaluación no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para identificar los niveles de calidad de los procesos. Y así fue, entramos a PISA y no solamente salimos del último lugar, sino que mejoramos con relación a nosotros mismos en matemáticas, en ciencias y en lectura. Pero además, 20 indicadores de calidad que nos midieron, en los 20 rendimos. En un tiempo de crisis. Solo dos países de América Latina mejoraron. Uno fue la República Dominicana. El mundo, el primer mundo, el mundo de los ricos, de la OCDE, todos los países con relación a sí mismos decayeron. No es que yo diga que ya eso transformó la educación, que logramos lo que queríamos. No, pero comenzó a moverse la aguja. Pero eso es mucho decir. Es decir, cuando tú haces una evaluación y los países nórdicos, esos países de la OCDE, que decaigan en esa prueba, te dicen realmente... Bajó Estados Unidos, bajó Canadá, bajó Islaterra, bajó Japón. Señores, bajó Finlandia, la niña linda de la educación. Bajó Chile. Que eso deja mucho que decir. Colombia, bajó México y República Dominicana subió. Roberto, la sociedad en esta primera gestión del presidente, y así salieron todas las encuestas, lo apuntaban. La valoración de la sociedad hacia la figura presidencial superaba el 70%. Pero luego cuando se hacía una evaluación del tren gubernamental como tal, veíamos que andaba un poquito por debajo, pero seguía apuntando la aprobación hacia arriba. En esta nueva gestión de gobierno, en estos cuatro años más de gobierno que tenemos, más con esta ola de reformas, ¿qué podemos esperar? ¿Qué la sociedad puede esperar de esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, nosotros llegamos al poder en el 2020 con un plan de gobierno y con una visión de país de largo palacio, orientada a transformaciones importantes. Pero no teníamos en el plan el imprevisto del COVID-19. Obviamente la pandemia lo cambió todo, cambió la economía, cambió la vida, cambió la psicología de la gente, cambió la manera de relacionarnos y comunicarnos, cambió todo. Y en consecuencia fue necesario poner un poco de lado lo estratégico y atender lo indispensable. Uno, la salud de la gente. Dos, la alimentación de gente encerrada. El país se convirtió en cada hogar en un hotel. Tres, la educación. Y cuatro, preservar mínimamente el empleo en el país, que fue recuperado en tiempos récord. Eso significa que en estos primeros cuatro años del presidente Abinader, el desenvolvimiento del Estado estuvo muy marcado por la presencia y luego por los efectos del COVID-19 y sus consecuencias en la economía. Ahora, en un contexto totalmente distinto, de mayor tranquilidad, pienso que es el momento en el cual se producirán las principales transformaciones y los cambios positivos que tiene en su plan y en su sentimiento y en su compromiso el presidente Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno y todos nosotros. Es decir, es un cuatrenio en una nueva situación, favorable para el ejercicio del poder y favorable para el desarrollo de la República Dominicana. Yo tengo buenas expectativas de este cuatrenio. En más de los sentidos, en la economía, en la salud, en la infraestructura. Falta mucho por hacer todavía infraestructura. Miren lo que pasó, por ejemplo, en Azoa. Es que, como dijo el presidente, en nuestras carreteras todavía le faltan mucho por ser autopistas que interconecten regiones completas. Falta mucho que hacer en los temas del medio ambiente y recursos naturales en la República Dominicana. Y eso es que todavía estamos en cierne en eso. Falta mucho por hacer en educación, obviamente. Si marchara en función del plan estratégico que dejamos, yo no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna, que la mejora será sostenida en educación. Claro, que se aplique o no es una variable que ya yo no controlo y que no puedo vaticinar nada. Pero este es un cuatrenio que promete. El liderazgo del presidente en el campo internacional crece. Eso es importante para el país. Alguna gente no lo entiende, pero la valoración que en el campo internacional de la geopolítica tenga un presidente, eso va a incluir beneficios para la República Dominicana. Eso va en el paquete. Porque eso viene con mejores paquetes. Fulcar, hemos visto una cantidad, una ola de aspirantes a las presidenciales para el 2028, incluso antes de las elecciones de 2024. ¿Qué dice usted de esta cantidad de personas que quieren aspirar? Una carrera, todo el mundo está huyendo, buscando, porque el presidente ya no va. Incluyale ahí si usted tiene su proyecto. Ay, ay, ay. O lo ha pensado. No, 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 no. Incluyale. Cuidado, cuidado. Pero muchachos, Roberto, amigo de nosotros. No, 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 yo le pregunto. Estaba calladito ahí, esperando la oportunidad para tirar. Yo le pregunto. Y todo el mundo sabe que Roberto tiene su liderazgo dentro del partido. Sí, pero no, Pisaela. Pero espérate, Tito. Y yo llego y veo a Rocío, y veo a esta muchachita, hermosa, tranquilita. Digo, ay, qué santita. Y mira, con lo que me sale. Se la puso para que me salga. Dice, venga bonitita, así como la ven. Esa no ofende. Tengo mucha curiosidad de todos esos aspirantes. Miren, hablando seriamente sobre eso, yo le puedo decir que eso es sencillamente un error estratégico importante. Una falta de mirada estratégica. Un error estratégico importante. La gente suele pensar que la vida se frisa como si fuera un pastel y que no se mueve. Y que lo que pasó ayer tiene que pasar hoy y lo que pasa hoy tiene que pasar mañana. Y no es así. Ha dicho alguien que nadie se baña dos veces en el mismo río. El 2028 no tiene nada que ver con el 2024. No se parece. Claro. Como el 2024 no se parece al 2020. Y hay entre mis compañeros una especie de nerviosismo muy individualista que los lleva a confundir el 2028 con el 2024. Y yo quiero afirmar con toda tranquilidad, pero con la mayor convicción que quienes confunden el 28 con el 24 fue porque nunca entendieron el 20. O algunos porque no estaban ahí. El contexto en el que nosotros ganamos el poder en el 2020 es un contexto muy distinto a este en el cual hemos ganado ampliamente las elecciones ahora en el 2024. Ahora, pretender que esta fotografía del 2024 la vamos a transportar al 28 es una mirada estrecha y es una falta de visión estratégica que yo no comparto. Lo sabe mi partido, se lo he dicho por escrito a mi partido que es un error estratégico. Yo pienso que en este momento tenemos dos grandes tareas en el Partido Revolucionario Moderno. En primer lugar, terminar de construirnos como partido. Aunque nosotros hemos ganado dos procesos ampliamente, el PRM no ha terminado aún de construirse. Necesitamos mayor identidad, necesitamos definiciones estratégicas. Por ejemplo, necesitamos decir claramente y tener conciencia de a quién es que nosotros representamos. Cuáles son los sectores sociales que forman la base social de un partido, en este caso del PRM. Nosotros necesitamos mayor educación interna. Nosotros tenemos que formar ciudadanos políticos que entiendan la política como el ejercicio de un liderazgo para servir. no para servirse. Esa es una tarea fundamental del partido en este contexto que estamos viviendo y en esta etapa entre 2024 y 2026, por lo menos. Lo segundo es, como les decía hace un momento, este es el cuatrenio en el cual el presidente Luis Abinader debe construir el legado que les dará a la República Dominicana porque ya no va a volver a ser candidato ni presidente. Nuestro deber como PRMistas es ponernos todos en fila detrás del presidente, ayudarle en tranquilidad y en paz, en sosiego, a construir ese legado. Por lo menos, esa es mi convicción de lo que son las dos principales tareas del partido. Por eso, como presidente de la Comisión Nacional de Estrategia, tan pronto pasaron las elecciones, la Comisión de Estrategia del partido que presido comenzó a evaluar la participación del partido en las elecciones. Prácticas sin precedentes aquí en el país. Aquí nadie evalúa nada. Aquí los atletas van a la carrera y solo preguntamos si ganaron o perdieron. No preguntamos qué pasó, no investigamos, no evaluamos. Y en la política, mucho menos. La política dominicana es muy repentista y el repentismo es muy útil en la comedia, pero muy malo en la estrategia y en la política. En consecuencia, yo invité a la Comisión de Estrategia y hemos trabajado arduamente, consultamos a más de 12.000 dirigentes del partido sobre el proceso electoral. Y ya tenemos un informe de más de 150 páginas para que sirva de orientación a nuestro partido. Por lo que yo pienso que los lanzamientos de esas carreras, como ella ha dicho, aún antes de hacer las elecciones, es un error para nuestro partido y no es conveniente. Los presidenciales tendrán acceso a ese informe. Obviamente, todos tienen derecho, todos tenemos derecho y yo me incluyo. Y respondo a tu pregunta sin ningún problema. Ay, cuidado. Usted lo ha pensado, ha tenido intención. Yo tengo un proyecto presidencial y yo voy a aspirar a la presidencia de la República. Bueno, yo tengo derechos constitucionales con los que cumplo. Creo que humildemente tengo algunas capacidades. Entiendo los problemas de mi país. Tengo un pensamiento político y estratégico sobre el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Tengo una visión de nación. Y me parece humildemente que debo tener algún mérito. Ahora bien, lo que digo para otros lo aplico para mí. No estoy en eso en este momento. Y soy el dirigente del PRM que más se moviliza. Después de las elecciones, yo inicié un proceso de visita a los dirigentes de mi partido en toda la provincia. Ya llevo 10 provincias. Y este fin de semana que viene estaré en San Pedro, en la provincia de San Pedro, en la provincia de Monteplata y también en la provincia de Duarte. Haciendo que, volviendo a ver a los dirigentes, conversando con ellos, qué les pasa, cómo están, abrazándolos, compartiendo, comiendo con ellos, pero también escuchando sus quejas, sus lamentos y preguntándoles cómo está tu comunidad. ¿Qué tú has canalizado en el gobierno en favor de tu comunidad? ¿Qué es lo que yo llamo liderazgo? No, aparecerse ocho meses antes de las elecciones del Bencoy. ¿Cómo liderazgo otra sección? De manera que yo con amor, con calor, con cariño, con cercanía, nos la pasamos felices. Otros evitan verse con los compañeros de la base del partido. Y tienen sus razones. Y yo no lo disfruto. ¿Cuándo ha de Jesús? Por lo que, perdón. ¿Tienen sus razones la base o los candidatos? Los candidatos. Por lo que, en síntesis, en síntesis, yo no me descarto, pero pienso que es extemporáneo hablar de proyectos presidenciales en este momento. El futuro dirá. Cuando hable de eso me avisa que estoy ahí sumándome. Muchas gracias. ¿Tú crees que ella me ayudaría? Sí, sí, sí. Este equipo la ayudaría, que es diferente. Adelante, Wanda. Gracias. Usted hablaba de que nuestro señor presidente quiere dejar un legado. Cuéntenos sobre las reformas y ese es el momento idóneo y cómo usted la priorizaría. ¿Me permite sumar esa cuestionante a la de Yulisa? Yo tengo dos cuestionantes, doctor. Hay que haga lluvia. Claro, porque... Doctor, sabemos y todos conocemos el gran armador que fue usted y ha sido usted dentro de la organización política. Eso no es un secreto para nadie. Hoy estamos, el partido, la organización política está donde está gracias a los cimientos que usted construyó. No se le han acercado a usted, no le han coqueteado la idea y podemos verlo en este cuatrenio ocupando alguna posición cimera, dándole ese apoyo constante al presidente. tenía copyright de este lado. Al presidente, esa es una. Y la otra es al interno, la organización política cada dos años renueva sus autoridades. Podemos verlo a usted de frente nueva vez como usted sabe hacerlo, usted es el líder cercano que donde otros se esconden usted del frente y da la cara. Además, con usted se dialoga y se puede llegar a un diálogo abierto entre el presidente y los demás miembros del partido. Bueno, voy a tratar de responder en el mismo orden. Con relación al tema de las reformas, miren, las naciones, la sociedad, tienen normas que le permiten convivir a la gente que la compone. Si no existieran leyes y normas, fuera una selva. Pero las leyes y las normas tienen carácter histórico. Lo que fue correcto para hace 10 años probablemente no lo sea para hoy. Sociedad dinámica, no está bien cambiando. Eso significa que la reforma es una constante en las democracias sobre todo, en la institucionalidad de los países, pero sobre todo en la democracia. Y el presidente Luis Abinader ha tenido una visión sobre varios elementos medulares de la vida de los dominicanos como es reforzar el tema de la independencia en el ministerio público, como es la composición del cuerpo legislativo del primer poder del Estado y como son otros elementos que él considera oportuno proponerlo y tratar de lograr su aprobación antes de que termine su gestión, que es como he dicho y como él ha dicho la última. Yo apoyo esa iniciativa del presidente. A mí me parece que los presidentes deben ser más que un empleado público, debe ser un guía de su nación y convertirse en líderes de los cambios fundamentales de la nación. Vamos a esperar que se haga la discusión sobre las reformas y yo pienso que será beneficiosa para el pueblo dominicano. Con relación al gobierno, yo soy ahora ministro sin cartera después de que salí del Ministerio de Educación y después de mi tema de salud y mi función principal es cumplir misiones especiales que me encomienda el presidente Luis Abinader. Yo no soy muy de cargo. Es decir, yo pienso que la autoridad de un dirigente no deviene de la posición que ocupa ni de la nómina que tenga ni del presupuesto que administra sino de la corrección con la que se conduce. Yo tengo un rol de liderazgo en mi partido como presidente de la comisión de estrategia. Cuando venga el proceso interno de mi partido también reuniré a mi equipo que siempre lo he tenido y tomaremos decisiones de qué vamos a hacer. Pero tú puedes estar segura que vamos a estar ahí o siendo candidato interno del partido o apoyando a un compañero. Yo lo que más que hago es apoyar. Por ejemplo, ahora para las elecciones municipales yo anduve municipio por municipio apoyando candidatos, orientando candidatos, asesorando compañeros y me lo disfruto como si fuera yo. Y valga el anuncio todos ganaron lo que asesoré. ¿No será que usted es esa voz que todo el conciliador que arma y puede donde hay discrepancia usted llega y une? Sí, sí, sí. Yo tengo esa facilidad que me regala mis compañeros. Donde hay un conflicto, por difícil que sea, yo voy y lo soluciono. Y puedo hacer un acuerdo verbal, proponer un acuerdo entre los compañeros enfrentados sin un papelito y ellos creen en mi palabra y obviamente eso se va a cumplir si lo hacemos. Usted es un agripino del partido. Yo tengo una relación orgánica, cercana, humana con mis compañeros. Yo quiero hacer una pregunta. Ustedes me dicen ahora mismo voy para tal provincia, cualquiera que sea, yo le digo diez nombres de diez casas donde pueden ir, comer y dormir gratis. Por ejemplo, en Independencia. ¿Ve donde la gobernadora? En Neiva, Villa Jaragua. ¿Ve donde se salió a costa? ¿Quiere más nombre? No, 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 no. Ya, 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 ya. Me avisan, me avisan. Déjenme Roberto tranquilo. Le responden. Déjenme Roberto tranquilo. Ustedes saben que a Roberto le dicen que él es el dueño del sur. Claro, del sur no. ¿Cómo que le dicen que? Rocío, Rocío, yo tenía un chisme, pero no me lo dejaron. Yo tenía un chisme. Hay una pregunta que no quiero dejar por alto y es que cada año el tema escolar es un dolor de cabeza para los padres. Vemos la situación que se está enfrentando de que muchos niños no han podido conseguir cupos porque supuestamente, voy a llamar supuestamente, lo están ocupando niños haitianos. En general, tenemos muchas infraestructuras, muchísimas cosas positivas en cuanto a educación, pero cada año tenemos el tema educación. ¿Cuál es su... ¿Qué usted puede decir de esta situación de que supuestamente los niños dominicanos no han podido conseguir un cupo? Aquí hay muchas leyendas urbanas con eso. Rocío, Rocío, Rocío. Muchas leyendas urbanas. Tira mal paso. ¿Lo dijimos aquí? Yo solo quiero decir... ¿Y eso que usted la vio de que es inofensiva? No, es una preocupación sencilla. ¿Qué sabe? El agua mansa, libra me dio. El agua me dio. Esa muchachita va a llegar a él. Dios te protege en el camino. Amén. Amén. Le quiero compartir a ustedes que son mis amigos, que yo por razones muy personales no me refiero a la gestión del Ministerio de Educación. No deseo opinar sobre la gestión presente en el Ministerio de Educación. Sí puedo hablar de la educación porque insisto, como dije el 16 de agosto, mi tema no es el Ministerio de Educación. Amén. Un Ministerio a mí ni me quita ni me pone nada. Mi tema innegociable es la educación. Este año los voy a invitar a la puesta y circulación de mi libro Mi compromiso con la educación. Que eso no me lo quita nadie, eso es sagrado, esa es mi vida. Invítenos a eso, que no nos invitaron a comer mango, pero está bien. Así que... Julito te invitó. Sí, aquí públicamente, es verdad. Es verdad. Julito dijo que está caliente. Él invitó por eso no se concreto. Por cierto, ayer sometió el proyecto para declarar a Baní capital del mango en el Senado. Ahí tan ricos somos los barrios. Yo le voy a pedir que por favor me permitan no respedirme a la presente gestión en el Ministerio de Educación por delicadeza y hasta por esto. Y se los respetamos. Eso es lo correcto. Los respetamos. Dos cosas. Primero el chisme, porque es así, y después a ver qué es lo que tienen que preguntar a aquellas dos personas. No, el chisme es que dentro de la organización política hay ciertos funcionarios que se han encumbrado y no han cumplido con la base, no se han acercado. Y que para llegar a un diálogo satisfactorio en una comunicación de doble vía, dicen, si no viene Fulcar, si Fulcar no nos representa, no hay diálogo. Es cierto eso. Dígame la verdad. Si ahí tuviera aquí, diría, no participo. No participo. No participo. No estoy aquí. Si usted quiere responder con un monosílabo, sí o no. Hay una canción, hay una canción que me encanta, de un género que no es el mío, ni siquiera por razones de edad. No me diga que un ratatá, por Dios. No, no es un ratatá, pero la canción dice, es un joven que la grabó en un acompañado de Maluma. Dice él, según quién, dile a quién te está informando que te está mal informando, que te informe bien. ¿Por qué? 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 Él estuvo aquí estos días en un concierto. Cari León. Cari León. Cari León, que es un excelente artista. Dice Cari León, la canción de Cari León, dice así, según quién, dile a quién te está informando que te está mal informando, que te informe bien. Ay, ay, ay. Lo quiere, compañero, lo quiere. Está el día, el hombre. Bueno, la verdad que todos los líderes pasan por una situación que usted pasó, difamación, maltrato, vamos a decir, atravesando una situación de salud. Denle un mensaje por ahí a esos líderes que también, están pasando por esa situación. ¿Cómo logró usted salir de ese momento tan, vamos a decir, tan triste? Tan difícil. Yo quiero aprovechar porque Roberto Furcal dijo algo con relación a su compromiso en la educación. Nosotros hemos planteado aquí, desde el punto de vista jurídico, en varias ocasiones, que la ley general de educación de la República Dominicana necesita ser modificada. porque es una ley que no está adecuada a la sociedad que hoy vive, la sociedad dinámica va cambiando. Entonces, yo quiero escuchar cuál es su parecer con relación a qué elementos usted entiende que deben de ser modificados de esa ley general de educación. La ley tiene 27 años ya, es de 1997. ¿Qué revisarla? Y fue la ley correcta para el momento, es el tema que hablo de lo histórico, en ese momento era una buena ley. Ya hoy no es la ley adecuada para el nivel de evolución del país, para el crecimiento del sistema educativo y para las nuevas tendencias pedagógicas, didáticas, metodológicas, que son tendencias hoy en el mundo. Hay una visión en la ley sobre los procesos educativos en lo que se concibe al estudiante como una especie de copa que se va a llenar de contenidos y al profesor como un llenador de copas. Y en el mundo presente, después de la revolución tecnológica, ya no existe ninguna posibilidad de que ningún profesor, aunque sea un genio, le enseñe a otra persona, a un alumno, todo lo que debe saber. El estudiante no es hoy esa copa que se debe llenar, sino un fuego que se debe encender. La pasión por saber, por conocer, por preguntar, por cuestionarse, por cuestionar incluso... ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué? Por ser reflexivo, por ser crítico, por cuestionar a sus profesores, incluso a sus padres. Y entonces el profesor como un animador de esa inquietud por el conocimiento. No es llenar la cabeza de cosas que ellos las pueden conseguir en la Internet, sino enseñarle a reflexionar, a preguntar el por qué de las cosas. No es una cantidad de contenido como si fueran alimentos. No. Es la posibilidad de que él desarrolle su pensamiento, su capacidad crítica, su potencial reflexivo para que aprenda y para que se inserte adecuadamente. En segundo lugar, ya la educación no puede ser más, un día más, no puede ser una actividad ingenua a la que asistimos como hacemos las otras cosas de la vida, como comemos, como nos bañamos, como vamos al parque, también vamos a la escuela porque sí. No, la escuela tiene que tener una intencionalidad de estado clara, tiene que estar al servicio de que las personas vivan mejor. por eso el modelo educativo que yo propongo y el que inicié en el MINER en el 20 se llama Educación para Vivir Mejor. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a un muchacho, a los muchachos de la familia de ustedes, un recorrido de 12 años para hacerse bachiller? Y cuando termina como bachiller usted le pregunta ¿qué tú sabes? Y si es honesto va a decir no, de nada o va a decir como hábil dominicano de todo. Pero la verdad es que de nada. Por eso es el plan, el proyecto que puse en marcha de transformación de los liceos tradicionales en institutos politécnicos para que el muchacho al salir bachiller si quiere sigue sus estudios en la universidad pero también tiene una posibilidad de vivir de lo que ha aprendido. Es decir, todas esas cosas deben impactar en una reforma seria a la ley general de educación sobre todo para convertir a la educación en el centro de todas las políticas de desarrollo y de transformación de la República Dominicana. El mensaje que pidió Wanda para los funcionarios que han tenido situaciones y que han sido señalados pero que como usted como usted vivió ese proceso sabiendo que aquella frase famosa que usted dijo que el tiempo se encargará de poner cada cosa en su lugar ahora es cuando cobra mayor fuerza ¿qué mensaje le puede usted dar a los funcionarios? Que cuando aceptamos ser servidores públicos también viene con el paquete la posibilidad de que te ataquen de que te critiquen de que te calumnien en un lugar en un país en el cual se ha relajado tanto el manejo de la información que cualquiera toma un micrófono y lo convierte en un fusil para fusilar carreras nombres y todo eso y que es lo que debe hacer un funcionario en medio de ese contexto hacer lo correcto aunque le pese hacer lo que tiene que ser aunque moleste aunque no deje aplausos inmediatos si yo no me hubiese dedicado con todo mi equipo esos dos años hacer lo que había que hacer en educación y que tanta gente criticó no habíamos salido del último lugar en Pisa si yo no me hubiese dedicado mientras teníamos la educación a distancia a atender la planta física escolar porque aquí en el 2013 empezamos a aplicar el 4% por la educación y se construyeron muchas aulas pero nadie le dio un brochazo a la vieja planta física escolar porque eso no era negocio en mis dos años construí muy pocas nuevas escuelas ahora recuperé 5.470 planteles en medio de la pandemia lo lindo era inaugurar la escuela pero no resolví el problema de los estudiantes ni del país lo hermoso fue recuperar la educación claro porque si no siempre vamos a tener deficiencia ¿por qué tenemos déficit de planta física escolar? porque inauguramos 10 escuelas y dejamos que se pudren 500 siempre va a haber déficit con sacolitos yo me concentré en recuperar la vieja planta física escolar en resumen lo que digo es un funcionario lo que tiene que hacer si quiere trascender es hacerlo correcto aunque no genere aplausos inmediatos y aunque le cueste como a mí me costó casi la vida y me afectaron momentáneamente mi nombre aunque la vida gracias a Dios me lo recuperó porque los hechos los hechos miren no hay cosa más contundente que el discurso de los hechos así es porque en medio de la bulla la bulla y a veces hasta las redes sociales son como la brisa en la brisa lo que sube no son las piedras es la basura es lo liviano dejen que suba lo liviano que eso se va a ir pero van a quedar las piedras de eso se trata hacer lo correcto a cualquier precio dos últimas preguntas Héctor Méndez y la mía como usted es el presidente de la comisión de estrategia del partido ten cuidado que te conozco no, no, no es algo sencillo pero lo hemos tratado bien doctor usted como presidente de la comisión de estrategia no me han dado café ha pensado Vidal que no le han dado café al doctor mire doctor como usted es un gran armador presidente de la comisión estratégica del partido ese relevo generacional del PRM ustedes han pensado moverlo o sea movilizarlo hacia el proceso que se avecina en el 2028 nosotros hemos tenido una buena experiencia de articulación y combinación etaria en el partido es decir en el partido nosotros tenemos gente que fueron fundadores del viejo partido del PRD y están activos todavía y tenemos jóvenes de la última generación que tienen posiciones importantes en nuestro partido porque eso no puede ser mecánico la edad no es un mérito la edad no es un mérito no es por antigüedad en el servicio no es por antigüedad en el servicio es decir una organización debe tener la intención y debe ocuparse de ir inyectando cada vez elementos jóvenes pero no es que te toque el cargo porque eres joven porque entonces no te sabe a nada te lo dieron no lo construiste no te lo ganaste esto es una combinación de brindar oportunidades y también formarse y prepararse para ejercerla creo que hemos tenido una buena experiencia en nuestro partido tenemos jóvenes brillantes en el PRM tanto políticamente como funcionarios profesionales líderes sociales etcétera que a mi me satisface mucho su presencia tenemos una última pregunta para usted en este encuentro la modificación a la constitución propone una reducción de los diputados más de 50 diputados que piensa Roberto Fulcar con relación a eso yo pienso que es correcta hacer la revisión ahora pienso que no debemos ponerle número son 53 son 40 son 20 eso lo debe decir una evaluación sociodemográfica y poblacional para ver la representatividad de las provincias porque si tú me dices que vamos a reducir 30 yo te pregunto ¿por qué 30? ¿por qué no 31? ¿o por qué no 29? tiene que estar acompañado de un estudio eso tiene que estar fundamentado en un estudio poblacional y demográfico y político un poquito y político también para que sea la decisión más adecuada pero la discusión del tema siempre es conveniente es un ambiente democrático y de respeto aunque es al echarse la paloma el café está aquí una última pregunta retiro la acusación el doctor Fulcal cuando empezó cuando empezó el conversatorio entre amigos él utilizó una palabra que todavía me está gravitando y es que él dice que en los próximos años el PRM tiene que centrarse en poder identificar para quién está gobernando su base social su base social y me llamó la atención eso quiero que por lo menos 30 segundos pueda abundar un poquito más sobre eso un partido político en cualquier parte del mundo debe representar un pensamiento una filosofía una ideología y un compromiso social con la población o con una parte de la población es decir ¿qué somos nosotros como PRM? yo digo nosotros somos una organización policlasista nosotros tenemos trabajadores en el partido nosotros tenemos campesinos en el partido pero tenemos también empresarios comerciantes académicos intelectuales tenemos que hacer una definición de dónde nos ubicamos filosóficas políticamente e ideológicamente también es decir para poder construir una identidad propia que te vean caminar como PRM que te vean opinar sobre cualquier tema y cualquiera puede decir esa opinión es de la línea del PRM no solamente una resolución que se tome y se imponga sino que haya una construcción de un pensamiento político como partido y de un compromiso estratégico como partido en el cual nos identificamos todos los que militamos en él y que sea una cultura Roberto Fulcar gracias gracias por este tiempo gracias por venir a aportarnos sus conocimientos sus ideas sobre todo este tema político sociopolítico en la República Dominicana sobre el futuro que usted ve no solamente del partido del partido revolucionario moderno quería preguntarle sobre el PLD porque lo han acabado mucho usted y algunos que lo acababan del PLD ahora están hablando bien de usted pero no nos da el tiempo pan y circo y chachara política que yo que yo no guardo rencor que yo no odio yo no sé odiar yo no guardo rencor esa era mi pregunta obligada yo creo que la lucha yo creo que la lucha esa era mi pregunta la lucha social es un acto de amor no de rencor decirle ustedes han visto alguna vez que se escriba un poema con un hacha no 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 o tú has conquistado una vez una mujer a patadas no 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 la lucha es un acto de amor y hay gente que vive para el mal a mí nadie me llena mi corazón ni de odio ni de rencor gracias a Dios el que ha leído el que ha leído más de tres libros no guarda rencor gracias Wanda de Jesús gracias Enoé Yulisa Matos Héctor Méndez Rocío Chío Salcedo gracias una vez más no gracias a ustedes un aplauso que es gran equipo que bueno quiero anunciar he tenido una bonita experiencia aquí hoy de verdad que bueno quiero anunciar con el doctor Roberto Fulcar aquí que este es nuestra ha sido nuestra última semana en televisión continuamos en radio a partir del lunes esta temporada de Dominicana en la mañana en televisión concluye mañana estará con nosotros Pavel Núñez y estaremos hablando por supuesto de todas las cosas y reconociendo el trabajo que hemos hecho y agradeciendo a toda la gente que nos ha apoyado desde nuestro director general Iván Ruiz hasta el presidente de la república y por supuesto a gente como el doctor Roberto Fulcar gracias gracias un gran abrazo tenga claro que el horizonte está más allá del horizonte solo empínese y lo verá abrace a los suyos y aferrese que aquí aquí no es bueno el que ayuda sino el que no jode cuídense mucho gracias gracias gracias